En principio uno ve o suele ver chicos muy chiquitos. ¿A qué edad es recomendable empezar a practicar judo? Digo, para aquellos que estén mirando a esta hora y se están enterando que es una buena alternativa deportiva. Sí, mirá, nosotros tomamos chicos a partir de 4 años en el club. Y justamente coincidencia, hoy hacía el comentario, con la UNESCO. La UNESCO declaró al judo como el mejor deporte formador inicial para niños a partir de 4 años. Entonces eso, digamos, a nosotros nos colabora en cuanto a la difusión, eso es a nivel mundial. Y tenemos chicos que atrás están practicando, que tienen a partir de esa edad, y empiezan a competir en los campeonatos nacionales a partir de 9 años, los promocionales. Acá atrás está LEM, que es el segundo año promocional que tiene 10 años, y este año salió subcampeón nacional. Y al lado, por ejemplo, está Jimena, que tiene 12, que compite de los 10, también ha salido campeona nacional y subcampeona. Así que lo interesante de esto es que, además de la formación deportiva, la formación en cuanto al carácter, en cuanto al orden, a armarlo al chico desde valores, también le da una condición en cuanto a la voluntad, a la predisposición para el trabajo, que hace que todos los nenes que hagan en general deporte, te hablo en particular del judo, puedan ordenarse un poquito más y tener más atención, más predisposición para poder estudiar y organizarse con más tareas. Fernando, volvamos al principio. ¿De qué se trata el judo? ¿Cuáles son los conceptos generales que nos podés contar sobre esta disciplina? Bueno, el judo, mirá, es un deporte, surgió como un deporte, viene de un arte marcial, es de origen japonés, viene del jiu-jitsu, surgió como deporte en el año 1882 allá en Japón por varias cuestiones sociopolíticas, culturales de ese momento y básicamente se trata de una lucha donde hay que agarrar al otro y tratar de proyectarlo al piso. De acuerdo a cómo caiga es la puntuación que vos podés obtener. Básicamente hoy hay dos puntuaciones que tienen dos nombres que son difíciles, el wasari y el ipom. Y después una vez que lo proyectás, hay una parte del judo que es en el suelo, donde lo podés retener con la espalda en el piso, en las categorías más grandes, aplicar una palanca o una estrangulación. Eso es, digamos, en cuanto a la acción de ataque. Y defensivamente vos podés tener algunas sanciones en función de como si salís del tatami, si realizás alguna acción no válida dentro de la competencia. Pero básicamente es una lucha. Fernando, contanos cómo era la Peque Pareto. Vos la entrenabas, ya tenía condiciones particulares. Sí, sí. Es una pregunta recurrente, obviamente, para llegar a donde llegó ella. Si no tenés condiciones es imposible. Y creo que ella llegó en gran parte por sus condiciones. Pero bueno, siempre tienen que darse cuatro patas, ¿no es cierto? Es decir, el tema del acompañamiento de la familia, el tener un cuerpo técnico que te respalde, que te enseñe, que te guíe, que te desarrolle un método de entrenamiento apropiado para cada persona. Tiene que haber a nivel dirigencial quienes te apoyen desde el punto de vista macro, en lo económico, en lo organizativo. Y obviamente tiene que estar el talento del deportista. A veces, alguna de esas cosas es más importante. En este caso, el talento creo que era importante. Pero bueno, todo lo demás también se tenía que dar. Y Paula era un caso especial. Gracias.